Hola, Maca. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Mirando todo, pero con miedo, que no querías entrar en el transportín. ¿Eh, Maca? ¿Maca? Chiquitina. ¿Qué? ¿Enseguida salimos? Ya sé que llevas tiempo ahí, pero es que nos han pillado todos los semáforos. Pero ahora llegamos, ¿vale? No te preocupes. Es que es una mierda lo del transportín, porque no te puedes mover, ¿verdad? Para mirar cosas. Es un rollo. ¿Eh, chiquitina?